Después de tantos días con lluvia que venimos soportando, casi más de 20 días, hoy tenemos sol y bueno, vamos atacando los lugares donde verdaderamente se puede trabajar. Sabemos que hay lugares que son muy difíciles por la napa que está tan alta, pero bueno, este era uno de los problemas más importantes que teníamos, la bajada de Osman y Ruta 33, que bueno, que era algo que los vecinos nos venían pidiendo. Así que bueno, lo que hicimos es levantamos todo el material que estaba totalmente ya obsoleto y bueno, hoy estamos haciendo con lo que se consiguió en su momento de vialidad, que es todo el tema del RAP y bueno, se está haciendo la carpeta, que es una carpeta de RAP, no es ninguna carpeta en caliente, es en frío, esto se trabaja con gas hoy y bueno, tiene una duración también que no dura toda la vida, pero bueno, vamos a ir tratando de mantenerla para que este lugar no tenga ese inconveniente. La idea es agarrar por barrio, los barrios que más complicados están y bueno, Freddison es uno de los lugares que estamos muy, muy complicados y vamos a ir a trabajar fuertemente ahí, bueno, cuando tengamos y nos permita el piso, ¿no? Pero lo importante de esto es que tenemos los recursos, tenemos las maquinarias, tenemos el material, tenemos el equipo humano que estamos esperando que nos permita trabajar sin parar y bueno, vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para resolver lo antes posible esto. Así que bueno, si en el momento que se corte la lluvia y que nos permita poder avanzar, vamos a trabajar sin descansar hasta poder resolver los problemas de todos los barrios y de todos los vecinos de la ciudad, ¿no? En el que estamos cerca, el parque de Discordia por ahí también acumuló agua, teniendo en cuenta la lluvia, las napas altas, ¿qué se va a hacer ahí? No, no, ahí sigue trabajando muy bien los laminadores que se hicieron, la verdad que trabajaron muy bien, ahí también tenemos que trabajar fuertemente, ahí tenemos que hacer un alteo en toda la yoncana y hasta la laminadora, hay que levantar toda la calle, ahí va a tener un trabajo fuerte que vamos a tener que hacer, así que volvemos a lo mismo, hasta que no tengamos el piso y no tengamos que las napas bajen, va a ser muy difícil. Pero bueno, tenemos recursos, estamos trabajando, mañana viernes yo estoy viajando a Rosario, quiero dar una primicia, estamos detrás de una máquina pesada, una moto niveladora, así que estamos con el secretario de Finanza trabajando fuertemente para ver si podemos adquirir una máquina más, para poner en la ciudad un recurso más, para avanzar rápidamente y poder dar respuesta a todo esto. Lo importante de esto también, que quiero dejar que la gente sepa, con el tema alumbrado público estamos avanzando fuertemente, hoy estamos aproximadamente en 100, 110 reclamos, cuanto hace un mes, un mes y medio atrás teníamos a lo mejor 500, 550, o sea que venimos trabajando fuerte también en alumbrado público, o sea que desde la Secretaría hay un movimiento grandísimo, pero bueno, todo está sujeto a que nos permite y nos deje trabajar el tiempo.